Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Lunes, 22 de Noviembre de 2021. Lectura de la profecía de Daniel El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín de Judá y todo el ajuar que quedaba en el templo. Se los llevó a cenar, y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar a algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en palacio, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura a caldeas. Cada día, el rey les pasaría una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos, había unos judíos, Daniel, Ananias, Misael y Asarías. Daniel hizo propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real, y pidió al jefe de eunucos que lo dispensase de esa contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo, Tengo miedo al rey, mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Si os ve más flacos que vuestros compañeros, me juego la cabeza. Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había designado para cuidarlo a él, a Ananias, a Misael y a Asarías. Haz una prueba con nosotros durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos luego según el resultado. Aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar, tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro un conocimiento profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor, después de conversar con ellos. El rey no encontró ninguno como Daniel, Ananias, Misael y Asarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían 10 veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. Esto es Palabra de Dios. A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú que, sentado sobre querubines, sondeas los abismos A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti, gloria y alabanza por los siglos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos Vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo Sabed que esa pobre viuda que ha echado más que nadie Porque todos los demás han echado de lo que les sobra Pero ella, que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía para vivir Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús!